Vamos a hablar primero de lo que se aprobó en la Comisión de Constitución que lidera el fujimorismo, Marta Moyano. El hecho de que ya se aprobó en esta Comisión de Trabajo de Constitución, el hecho de hacerle un juicio político para remover a los jefes de OMP, Renier y el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que no pudieron hacer con la Junta Nacional de Justicia, reitero, en removerlos, ahora lo están haciendo con los que encabezan los organismos electorales. Entonces, esto nos preocupa porque el debilitamiento del sistema se está dando a partir de un poder del Estado. Este poder del Estado, llámese Congreso de la República, está debilitando la institucionalidad y eso es peligrosísimo. José Naupori se encuentra con nosotros, José Naupori Wong, experto en derecho electoral y constitucional para conversar en torno a este tema. Buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Cómo entender lo que está haciendo ahora la Comisión de Constitución? Esto no es nuevo, ojo. El hecho de debilitar el sistema y tomar el sistema electoral no es nuevo, ojo. Como una opinión personal, no es nuevo. Pero lo de hoy día ha sido pues ya casi, casi acelerado, casi, casi desesperado. Ya se presentó, ya se votó, ahora va a ir al pleno el hecho de hacerle un juicio político a los que lideran el sistema electoral. Como experto en temas electorales y constitucionales, ¿qué opinión te genera ello? Bueno, ciertamente habría que partir de la premisa o reconocer que lo que está haciendo la Comisión de Constitución es acoger, digamos, implementar esta exhortación que hizo el Tribunal Constitucional con la sentencia recaída en el expediente 003-2022-PS7C del año pasado, o en marzo del año pasado, que justamente proponía, ¿no?, la reforma constitucional del artículo 99 de la Constitución para incluir a los miembros del sistema electoral. Pero acá viene justamente un tema que usted ha utilizado un término muy importante, el sistema del debilitamiento. ¿Por qué? Porque no importa tanto, en cierto, bueno, cienciamente importa, pero lo más grave va a ser cómo afrontemos los procesos que se vienen. Es decir, esta reforma constitucional no aplicaría para los que están ahora, porque se daría para aquellos actos de omisiones que se cometan luego de aprobada la reforma constitucional. Pero si esta reforma constitucional se aprueba antes de las elecciones generales de 2026 y antes de las elecciones regionales y municipales de 2026, ahí se habría una grave amenaza desde el monestro punto de vista al principio de independencia que debe tener todo órgano jurisdiccional, en este caso los artículos electorales. Porque ¿qué implica la independencia? Que el poder político no puede estar subyugando, no puede estar se intrometiendo en los órganos jurisdiccionales. Y el jurado de las elecciones ejerce función jurisdiccional. Ahí ya tenemos un primer problema. Segundo problema, el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad no tanto del jurado, sino de quien eventualmente terminaría juzgando al jurado de las elecciones, que sería el Congreso. Y en el debate de la Comisión de Constitución, por ejemplo, se ha dicho, no pues, pero al Tribunal Constitucional y a los miembros de la Corte Suprema, entonces sí es pasible el juicio político, pero hay un pequeño detalle. El TSE no está razón respecto a los días y todos sus causas no versan sobre, o no son parte de ella los partidos políticos, o los candidatos, o los militantes del partido político. En cambio, el jurado de las elecciones, la presencia del sistema, por decirlo de alguna manera, es interactuar con quién, con candidatos y con partidos políticos ya. ¿Quiénes se integran en el Congreso? No son militantes, por lo menos el 80% de los congresistas debía de ser militantes. El otro 20% ¿dónde vienen? De partidos. Sin otros militantes incluso hasta son de repente dirigentes. E incluso podría darse el caso que un congresista tenga en trámite ante el sistema electoral un procedimiento por infracción de normas de financiamiento, un procedimiento por infracción de eventualmente entrega de dádivas, o por infracción de normas sobre propaganda electoral. Ya, esos mismos congresistas van a terminar siendo quienes eventualmente determinen si se ha incurrido una infracción constitucional o no. Máxime, si justamente en un caso vinculado con incapacidad moral permanente el TSE ha terminado validando que el Congreso, en su calidad de órgano de composición política, pueda recurrir a conceptos jurídicos indeterminados para terminar apartando del cargo a una persona que ha sido elegida. O sea, la amenaza viene, a mi juicio, por esos dos principios. Ahora, también otro elemento que se ha dicho en la Comisión de Constitución hoy día, ¿no? No, pues, pero este tema no es de ahorita, es del 2003, porque la sentencia de 006-2003 ya planteaba la exhortación, sí, pero la sentencia de 006-2003 aludía a la reforma del artículo 99, pero para darles a los miembros del sistema electoral la prerrogativa del antejuicio. ¿Qué implica la prerrogativa del antejuicio? Que no te pueden procesar penalmente si es que no hay una autorización previa del Congreso. Tampoco te dicen, no fueron una, fueron dos, fueron tres sentencias, porque también la 156-2012-PHTC del caso Tineo Cabrera, también ha sido la exhortación. Yo no sé si eventualmente los congresistas han leído la sentencia, solamente están revirtiendo a la última que salió el año pasado, porque si leen la sentencia de la 156-2012, no dice esa exhortación. Reiterá exhortaciones vinculadas más bien a que se reforme el artículo 100 para garantizar la independencia y la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial en el sentido de que la aprobación de una acusación judicial por parte del Pleno no debiera obligar al Ministerio Público a formalizar la acusación fiscal ni al Poder Judicial eventualmente a proceder y sentenciar. O sea, ese extremo de la exhortación, que está en la 156-2012, que ellos mismos citan, no la están acogiendo en este día. En resumen, para que el público lo entienda, el Congreso quiere de alguna manera vulnerar la independencia, la autonomía, la imparcialidad de los órganos electorales, es decir, de OMPE, René y el Jurado Nacional de Elecciones, que se encargan de llevar adelante todas las elecciones. No, ojo, pero dentro del proceso electoral participan partidos políticos y estos partidos políticos están representados en el Congreso de la República. Hasta ahora el Congreso de la República estaba separado a lo que era el sistema electoral simplemente para mantener, como lo dice nuestro invitado, el hecho de esta imparcialidad, esta independencia. Pero ahora no, el Congreso que ha hecho con esto ha dicho, no, 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 un minutito, vamos nosotros, podemos acusar, pretendemos acusar, si se apruebe en el Pleno, a los que encabezan el sistema electoral, los podemos acusar constitucionalmente, ¿por qué? Por lo que se nos antoja, por lo que nos antoja podemos acusarlos, lo podemos remover, entonces ahí rompe la independencia, la neutralidad. ¿Ese es el riesgo, José Naupori? Naupori, bueno, en principio la independencia sin duda, en la imparcialidad sobre todo también del juzgador, que es algo que usted bien ha considerado, y yo agregaría más. O sea, el sistema electoral, sobre todo en el caso al menos del jurado, no solamente trabaja si se quiere, o ejerce funciones en el marco de un proceso electoral. O sea, digamos, el jurado como entidad, ¿qué cosa tiene también? Las registraciones políticas, que funciona también en el periodo no electoral. Ya, los partidos políticos tienen a dirigentes, tienen a militantes como congresistas, sino como asesores de bancada. ¿Qué también ve eventualmente el jurado nacional de elecciones? Procedimientos de vacancia y suspensión de autoridades. ¿Y acaso no hay militantes, dirigentes, directivos, o eventualmente presidentes de partidos políticos o movimientos regionales que tienen eventualmente representaciones o parientes en el Congreso? También ve inflaciones de financiamiento que no solamente se dan en campañas electorales, también puede eventualmente incurrir en un partido político de financiamiento anual, o eventualmente infligir las normas sobre qué se hace con el financiamiento público directo, por ejemplo, los partidos que tienen representación en el Congreso. Entonces ya, eso implica que justamente los vasos comunicantes que existen entre las oraciones políticas y sus miembros, y el sistema electoral, en particular el jurado, no solamente el pleno, que es el órgano máximo, sino el jurado como entidad, es prácticamente la regla general. Es decir, si es la regla general, no puedes tener a quien es parte en esos procesos que va a resolver el propio jurado, juzgándote, porque si simplemente no están de acuerdo con algo que tú has resuelto, ¿qué van a decir? Oye, discrepo de la interpretación que tú has tenido, y en consecuencia yo considero que como eventualmente me has cancelado o me has excluido a mí o a algún familiar, o eventualmente a mi presidente de mi partido, a mi presidente de mi partido, en consecuencia sí infringido la juición. Y como me has excluido la juición, no solamente voy a destituir, porque el problema de juicio político no estamos hablando solo de la institución, sino hasta una inhabilitación de hasta 10 años. La convencita ya decía en la mañana, pero lo que queremos es equidad, porque actualmente puedo procesar al presidente del jurado, porque es vocal supremo de la Corte Suprema, y a la Ciano II, porque es fiscal suprema. Pero más bien ese argumento evidencia que lo que importa también es la naturaleza y la función que ejerce, no el estatus que tiene. Es decir, si yo ejerzo funciones como miembro del jurado, es que no la estoy ejerciendo como fiscal supremo, ni la estoy ejerciendo como juez supremo. Se respeta lo que haya dicho el Tribunal Constitucional de la Sentencia 003 del 2022, por la cual evidentemente en ese extremo discrepamos. Pero lo cierto es que más bien ese razonamiento permite evidenciar que el principio de hecho de igualdad lo que haría es justificar la exclusión actual del presidente del Treno II. No, más bien forzar la inclusión de los otros tres miembros que vienen del Colegio de Abogados de Lima, de la Facultad de Derecho de Universidades Privadas y de la Facultad de Derecho de Universidades Públicas. Efectivamente. Es más, en el caso de la Universidad Privada, ¿esta persona va a hacer una función pública por cuatro años y qué? ¿Lo va a ser habilitada para la función pública por diez? Efectivamente. No tienen ni pie ni cabeza. La única intención que existe es simplemente del Congreso, como lo ha hecho, ojo, como lo ha hecho con la SUNEDU, como lo ha hecho con la Defensoría, como lo ha hecho... O sea, como lo que hace es, ahora este Congreso, con toda la potestad que le ha dado Dina Boluarte, de hacer lo que quiere y tomar, tomar así, tomar las instituciones del Estado. Eso es lo que lo que quiere decir. Bueno, en el caso de las reformas constitucionales no necesitarían la opinión del Ejecutivo, las reformas constitucionales no pueden ser objeto de observación por la parte del Poder Ejecutivo. Ahí es mero cálculo de votos. Ahora, la pregunta es, ya se aprobó en la Comisión de la Constitución, este tema tiene que recolectarse firmas, presentarse también comentarios, pasarán como mínimo siete días para que pueda ser incluida la agenda del pleno. Habrán 87 votos en el pleno para que en esta legislatura se apruebe en primera votación y en agosto se apruebe en la segunda. Y con eso, nuevamente, no es tanto quienes ahorita están en el cargo, no es tanto las elecciones que hay en el 2021, porque sobre esas no van a poder acusar. Al menos, salvo evidentemente con la interpretación que yo te sé el año pasado al presidente o eventualmente a quien ejerció el cargo o elegido por el Ministerio Público. Si no, imagínense, y en ese aspecto sí quizás la invocación a la ciudadanía o en todo caso el ejercicio a la ciudadanía, si yo sé que al que yo voy a juzgar tiene gente eventualmente en el Congreso que me va a poder restituir, realmente voy a tener, digamos, la intención de hacer... Hay una espada de Damocles allí, hay una espada de Damocles en esa pretendida decisión. ¿Lo tenemos? Todavía me parece que ha habido ahí un... Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ojo, usted decía que necesitaban 87 votos, pero miren, cuidado, el Congreso nos ha demostrado que en algunas leyes izquierda, derecha y centro se juntan. Perro, pericote y gato, podemos decir. Para esta decisión que se ha tomado hoy día en la Comisión de Constitución se votaron 16. 16 votaron a favor. ¿Quiénes votaron a favor? Marta Moyano, Eduardo Castrillo, Patricia Juárez, Héctor Ventura y Nilsa Chacón. Todos de Fuerza Popular. ¿Quiénes más? Lady Camones, Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso. Entonces van ya dos bancadas. ¿Quiénes más? Bueno, María Alba Prieto, no agrupados, ahí está. Echaís y Alejandro Muñante, Renovación. Ahí tenemos ya otra bancada. Adriana Tudela, de Avanza País, otra bancada. José Elías, Podemos Perú, otra bancada. Héctor Roller, Somos Perú, otros votos. Juan Burgos, Unidad y Diálogo, más ahí. Wilson Soto y Darwin Espinosa, de Acción Popular. ¿No? Todos ellos, los 16, votaron a favor. Y vemos que estaba Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación, Avanza País, Podemos, Somos Perú, Unidad y Diálogo, Acción Popular. Solo 4 votaron en contra y hubo 5 abstenciones. Para preocuparnos, en serio, ¿eh? Ah, sin duda. Lo importante justamente es también este tipo de espacios para que un poco se pueda llamar a la reflexión, ¿no? A un mayor debate y que pueda efectivamente y no solamente la ciudadanía, a propósito que la Comisión de Gobernación lo diga mucho a la ciudadanía, sino también los políticos y las políticas con representación en el Congreso reflexional. Ahora, por ejemplo, en el caso de Avanza País, por ejemplo, la congresista Diana González votó en contra. Incluso fue mucho más rígida en su posición que algunas bancadas que aparentemente uno podría decir que son de izquierda y que uno pensaría que iban a votar en contra y se han terminado absteniendo. Pero en Somos Perú también no siempre suele haber uniformidad en los votos porque el Podemos es sin duda. Pero claro, vamos a ver si ese mismo criterio se mantiene llegando al tren y quienes eventualmente en Avanza terminan integrándose también por la posición de la congresista González. Porque, por ejemplo, también decía algo muy interesante, más allá de que que va a ser los jefes críticas, la congresista todavía le decía que no puede haber antejuicio sin juicio y no, y sí puede haber. ¿Por qué? Porque decía que el antejuicio se da porque hay una responsabilidad política. No, el antejuicio se da para evitar que más bien el poder político instrumentalice a los organismos de justicia para hacer persecución política. Y las razones acerca del antejuicio incluso había que reflexionar si eventualmente se justifica seguir manteniendo por ejemplo las figuras como el antejuicio era cuando efectivamente eventualmente el ejecutivo o el poder político por decirlo de alguna manera podía tener incidencia en la designación o poder o la capacidad de subyugar al ministerio público para esa persecución y lo que buscaba era justamente proteger a los organismos autónomos de esa influencia del poder político. No es que hay poder político porque tengo responsabilidad política. Más bien es al revés. Incluso porque justamente yo no hago función política y justamente y tengo una función técnica es que tengo es que quiero que se proteja del poder político a esos organismos. O sea, el raconamiento es inverso al que honestamente planteó la congresista de Tudelo hoy en la mañana. Coincide con lo que usted dice. O sea, no solamente hay normatividad interna de nuestro país sino también normatividad nacional. Y estoy leyendo acá por ejemplo que el derecho internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta lo que usted nos está diciendo. El control de la justicia electoral debe ser jurisdiccional a cargo en este caso del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y no político. Y en este caso el Congreso tiene fines políticos. También hay entonces jurisprudencia internacional. Creo que es la Comisión Interamericana más que la Corte. Perdón. Bueno, pero hay jurisprudencia internacional. Claro, lo que ocurre es que la Corte lamentablemente no ha sido tan rígida. Porque incluso en el caso de cuatro magistrados versus Perú, en el caso del TC precisamente, digamos, lo que busca, a propósito del tema inicial con el que a partir del programa, lo que busca es que se doten de garantías del debido proceso de los procedimientos de oposición constitucional. Incluso en el caso de Guinara y yo, gracias a Ecuador, a lo que busca es eso. La pregunta, y por eso yo incidía también en el tema de imparcialidad, es que en el caso concreto del sistema electoral, los políticos no van a ser imparciales jamás. En el caso del TC, uno puede decir que en cierta medida, digamos, tú controlas los datos del Congreso como institución, no controlas los datos de los congresistas como individuos. Esa es la gran diferencia con el control del sistema electoral, que creo que es algo que lamentablemente no comprende, porque incluso en la mañana también se hizo la referencia. No, pero por ejemplo, también podemos sancionar al contralor y el contralor emite informes de control contra el Congreso. Sí, pero el contralor lo nombra la permanente, ni siquiera el pleno y encima la permanente también lo puede remover como curón con aralcón. Es una comparación que tampoco es hambre, sin embargo, se ha dado ahí el arrancar. Efectivamente. Creo que en realidad es que se difunda este tema para, digamos, esclarecer las cosas ante la ciudadanía. Es la intención, es la intención de tenerlo. Voy a terminar con esto, me están a perdonar la pausa, pero quiero terminar con esto porque ya hay un pronunciamiento, un comunicado del jurado nacional de elecciones. Es relativamente extenso, tiene varios artículos, pero me voy a quedar con este. Dice, teniendo en cuenta que la actuación del pleno del jurado nacional de elecciones es eminentemente jurisdiccional, es necesario garantizar su independencia e imparcialidad. Su afectación no solo repercute en la justicia electoral, sino en el ejercicio efectivo de la democracia representativa, el cual es la base del Estado de Derecho. Cualquier intento de coaptar a los órganos electorales por parte de los poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática, lo que resulta inconvencional, en tanto puede traer un impacto sistemático, igualmente regresivo sobre el Estado de Derecho. las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales en general. Clarísimo. Es lo que finalmente pretende o nos pone en riesgo esta decisión de la Comisión de Constitución del Congreso. José Naupori, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a continuar conversando en torno a este tema porque es necesario que la ciudadanía sepa de cerca lo que está pretendiendo hacer una vez más este Congreso de la República en torno al debilitamiento de las instituciones pero sobre todo a tomar el poder que es lo que ellos pretenden. José Naupori, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, muy buena noche. Un abrazo fuerte. José Naupori estuvo con nosotros, él es experto en temas electorales y también en derecho constitucional. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos porque hay otro tema pendiente también, el del exalcalde de Arturo Fernández. No se lee su sentencia todavía, típico en el Poder Judicial, típico y estas, como dicen, estas largas que se dan generan muchísimas sospechas, muchísimas suspicacias y de las malas, ¿correcto? Y de las remalas. Es lo que ha vuelto a pasar con el señor Ricardo Morales. Nos vamos a una pausa